El Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social Investigadores del Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social de la Universitat de València han desarrollado dos sistemas informáticos basados en algoritmos matemáticos de apoyo a la toma de decisiones vinculadas con la atención y gestión de los pacientes crónicos. El sistema Long Term Care Más permite tomar decisiones y generar itinerarios de atención a pacientes mayores crónicos usando datos personales y agregados dentro de los complejos sistemas de asistencia sociosanitarios actuales. El sistema PART permite predecir ingresos hospitalarios futuros de pacientes con enfermedades crónicas mayores de 65 años El sistema Long Term Care Más modela computacionalmente las interacciones de los pacientes con el sistema sanitario y social partiendo de variables clínicas del paciente, patologías, interacciones previas con el sistema, como urgencias e ingresos y los cuidados no profesionales, permitiendo la toma de decisiones optimizada y la generación de itinerarios de atención a pacientes mayores crónicos. El software PART permite predecir ingresos hospitalarios futuros de pacientes con enfermedades crónicas mayores de 65 años que se encuentran en su domicilio. Está orientado a facilitar la toma de decisiones en procesos de gestión de pacientes crónicos y en el desarrollo de acciones proactivas y preventivas de los profesionales de atención primaria. En la actualidad, el uso de la tecnología, de la información y la comunicación es muy común en muchas instituciones y entidades como hospitales públicos y privados. Sin embargo, resulta necesario crear herramientas estandarizadas en los sistemas de salud españoles capaces de estratificar adecuadamente a la población para, por ejemplo, detectar automáticamente pacientes mayores crónicos con alto riesgo de sufrir hospitalizaciones o que permitan diseñar itinerarios asistenciales de calidad y máxima eficiencia. Los sistemas Blonten Care Más y PART aportan una solución concreta a este problema. Cabe destacar que LTC Más permite simular sistemas de atención sociosanitario reales completos para la gestión de pacientes mayores crónicos. Los resultados servirán a los gestores para conocer escenarios futuros sobre poblaciones concretas aplicando variaciones en determinadas variables como, por ejemplo, la disponibilidad de determinados recursos o servicios o el incremento de la esperanza de vida. El sistema PART permite una atención más personalizada e individualizada en pacientes mayores con riesgo de hospitalización. Se establecen rangos de normalidad, riesgo y comparación entre los pacientes. También se adapta el sistema al contexto en el que se opera, con la introducción de restricciones vinculadas a valores o características sociodemográficas. Una de las características clave de la tecnología es la objetividad de los criterios, más allá de la observación in situ del personal sanitario, al que se quiere apoyar en su trabajo diario y quien tendrá que tomar las decisiones, además de la reducción en los costes de salud asociados al hospital y a la atención primaria. Nuestra tecnología es de aplicación en sistemas de cuidados sociosanitarios, tanto por parte de la Administración Sanitaria como por compañías privadas de seguros sanitarios, que cada vez gestionan más recursos de este ámbito. La tecnología constituye un sistema informático de apoyo a la toma de decisiones vinculadas con la atención y gestión de pacientes crónicos. El grupo de pacientes a los que se dirige esta intervención son personas mayores de 65 años con patologías crónicas. Esto permite gestionar la complejidad derivada de la interacción de los sistemas sanitario y social en el ámbito de la atención a pacientes crónicos y, sobre todo, la necesidad de tomar decisiones customizadas, individualizadas, desde un punto de vista más global. La tecnología, por consiguiente, permite la distribución eficiente de recursos económicos y asistenciales asociados a la atención hospitalaria y primaria de pacientes mayores crónicos, dado que más de la mitad de todas las estancias hospitalarias están originadas o se deben a este grupo de pacientes mayores. El grupo de investigación del Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social de la Universitat de València trabaja desde hace años en el desarrollo de procesos de innovación y tecnología social que transfiere a la sociedad a través del asesoramiento técnico y la formación en el ámbito de las políticas sociales. La tecnología ha sido validada con datos clínicos y, en la actualidad, el grupo de investigación está trabajando en su optimización.